¡Bienvenidos amigos! Soy La Racer desde el Festival Horizon. Estamos contando mis autos favoritos en los videojuegos. Y ya estamos en la parte alta de la lista. Sin duda esto va a ser controvertido y fue difícil de elegir. Pero creo que todos estaremos de acuerdo con que el auto que merece ganar es el siguiente. ¡Échenle un vistazo! No es el auto más veloz ni el más costoso, pero es un verdadero ícono del automovilismo. Con ustedes, el 911 Turbo. ¡Gracias! 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 El auto que ha aparecido en más juegos que en ningún otro. Con un motor turbo cargado y, en mi opinión, uno de los chasis más bellos del mundo. ¿En cuál juego lo hemos visto? ¿Me preguntan a mí, amigos? ¡Pues en todos! En 200 metros, gira a la derecha. ¡Gira a la derecha! Juegos de caricaturas, de ciencia ficción, post-apocalípticos, de carreras. Todos tienen algo en común. En todos aparece un 911 o algo que se le parezca al menos. La primera vez que vi uno, me enamoré. Y a juzgar por sus comentarios, ustedes también. ¡Muchas yitzigas! ¡Muchas yitzigas! ¡Muchas yitzigas! En 400 metros, gira a la derecha. Gira a la derecha. En 400 metros, gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. ¡Esta belleza! Eso es todo, queridos amigos. Mis 10 autos favoritos en los videojuegos. Espero que hayan disfrutado del conteo y de la forma de conducir de estos magníficos pilotos. Suscríbanse a mi canal. Soy la Razer y los veré pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ...uno de los chasis más bellos del mundo. ¿En cuál juego lo hemos visto? ¿Me preguntan a mí, amigos? Pues en todos. En 200 metros, gira a la derecha. Recalculando ruta. En 400 metros. ¡Suscríbete al canal! 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 Da vuelta cuando sea seguro En 100 metros Y ahora veamos ¿Qué puede hacer esta belleza? Eso es todo, queridos amigos Mis 10 autos favoritos en los videojuegos Espero que hayan disfrutado del conteo Y de la forma de conducir de estos magníficos pilotos Suscríbanse a mi canal Soy la Razer y los veré pronto ¡Suscríbete al canal! Estos videos que estás haciendo con la Razer Ya tienen millones de visitas Unas cuantas de esas visitas soy yo desde mi celular Hablando de eso, pronto recibirás una llamada ¿Es en serio? Una puntuación perfecta en un desafío de Horizon O en una aplicación móvil es una cosa ¿Pero en Internet? ¿En Internet? ¿En Internet? En 400 metros Gira a la izquierda Gira a la izquierda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Escuchan a Don Thompson ¡Da vuelta cuando sea seguro! Decidió no asistir al último evento de exhibición de Horizon Verán Moto X tiene que ver con motocicletas Y aparentemente salpicaduras de lodo Sobre los espectadores Como la señora Thompson Quien acaba de entrar a Timeless FM Querida, estás cubierta de lodo No te preocupes Regresa al hotel y date un baño ¡Qué bueno verte! Estamos filmando un documental Sobre la cultura automovilística en el Reino Unido Y necesito un segundo piloto Te has hecho de un hombre por méritos propios Y sería genial tenerte a bordo Es simple Tú manejas Yo narro la historia ¡Hagámoslo! Da vuelta cuando sea seguro Del Aston Martin Al McLaren Y al Bentley Gran Bretaña es hogar De más de un siglo De excelencia automovilística Soy Rebecca Dawson Dándote la bienvenida Al British Racing Green Un documental que rinde homenaje A esta rica historia El Aston Martin DB5 Vantage Fue el vehículo Grand Tour Por excelencia Durante la década de los 60 Durante la década de los 60 Combinaba la ingeniería británica Con el diseño italiano El Aston Martin DB5 Vantage El Vantage venía equipado Con un sistema de rebufo lateral Y un perfil de eje de levas Altamente refinado Era capaz de alcanzarla 162 millas por hora Apenas en 1964 Las líneas sutiles de la carrocería del Superleyera Sus asientos reclinables Sus asientos reclinables Y tapetes de lana Forman un auto tan lujoso Como rápido Tranquilables García El Aston Martin DB5 Vargas Calamine 2018 Este auto formaría las bases del rango DB, con mejoras en el diseño en autos posteriores. Pero ninguno alcanzaría la perfección icónica del... En 200 metros, gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Por toda su belleza y perfecta ingeniería, solo se construyeron 65 de estas bellas máquinas. Si tienes uno, tienes una pieza muy valiosa de la historia británica. En 200 metros, llegarás a tu destino. El DB5 plateado quedaría inmortalizado en la pantalla grande. Es el Aston Martin clásico. Pero en 2016, se presentó un nuevo DB, anunciando así el despertar del segundo siglo del Aston Martin. El DB11 es el primer Aston Martin turboalimentado de producción. ¿Pero será un digno sucesor de semejante legado? La respuesta corta es sí. Es atrevido. Tiene una respuesta magnífica y tal vez el mejor chasis GT del mundo. Y escúchate. ¿Qué a eso? Capaz de llegar a 60 millas por hora en 3.5 segundos, el motor V12 biturbo de 5.2 litros del DB11 logra una velocidad máxima de más de 200 millas por hora. ¡Vamos! La diferencia china. Há escapou. Dejan la przypadku de déclar. ¡Suscríbete al canal! El 911 no es el auto más rápido del mundo, pero no intenta hacerlo. Es sofisticado y lujoso, sin mucho esfuerzo. Es un Aston Martin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los Strakes frontales del DB-11 canalizan aire para crear un alerón virtual que provee fuerza de carga sin afectar las líneas sutiles del auto. ¡Brillante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más importante aún, el DB-11 demuestra que el Aston Martin está listo para otro siglo de magníficos autos. ¡Ya no puedo esperar! Los Aston Martin son máquinas verdaderamente hermosas, aunque son solo uno de los muchos autos fabricados en el Reino Unido. Veamos qué más encontramos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! El siguiente segmento es sobre Land Rover y empezaremos con la Tipo 3. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lotus Engineering LTD comenzó igual que muchas historias de la ingeniería británica. En un viejo granero, los primeros autos de Lotus se ofrecían como kits de Arme Lowstep mismo. Desde 1962, comenzaron de verdad a construir autos por ellos mismos. El Elan Sprint demostró lo que querían hacer. Construido alrededor de una columna de acero con un chasis de fibra de vidrio, el Sprint pesó apenas 687 kilos estacionado en la banqueta. En el camino, esto se traduce en una agilidad espectacular y un desempeño fantástico. El diseñador Colin Chapman dijo, agregar potencia te hace más rápido en las rectas. Quitar peso te hace más rápido donde sea. Sabía de lo que hablaba. En 200 metros, gira a la derecha. Gira a la derecha. En 100 metros, gira a la izquierda. Ampliamente valorado como uno de los mejores autos deportivos de los años 60, el Elan era estudiado y emulado de cerca, al punto que llegó a inspirar obras maestras como el Mazda MX-5. El Elan tiene toda la energía, estilo y entusiasmo que esperarías. Atrevido, veloz y divertido. Hasta el nombre que le pusieron es bastante original. Para Lotus, el Elan Sprint fue un éxito en todos los sentidos, tanto financiero como de ingeniería, validando su enfoque en el diseño y dando como resultado una completa gama de autos ligeros y ágiles. Lo cual nos lleva a esto. El Lotus Exige. Es cierto que es más pesado que el Elan, pero también es más rápido, mucho más rápido. El Lotus Exige. El Elan. El Elan. El Elan. El Elan. Pisa el acelerador y sentirás como el Exige responde con aceleración instantánea e implacable. Como era de esperarse. Con un tiempo de 0 a 60 en 3.8 segundos y una velocidad máxima de 170 millas por hora antes de las mejoras y tuneos, el Exige es implacable. Y no tiene dirección asistida, así que realmente puede sentir el camino. Un vehículo genuinamente emocionante, que no teme pedirte que lo tomes en serio. En 400 metros, gira a la izquierda. 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 En 400 metros, llegarás a tu destino. A la izquierda. Piso de la izquierda. ¡Suscríbete! Pisa el acelerador y sentirás cómo el Exige responde con aceleración instantánea e implacable, como era de esperarse. Con un tiempo de 0 a 60 en 3.8 segundos y una velocidad máxima de 170 millas por hora antes de las mejoras y tuneos, el Exige es implacable. Y no tiene dirección asistida, así que realmente puedes sentir el camino. Un vehículo genuinamente emocionante, que no teme pedirte que lo tomes en serio. En 400 metros, gira a la izquierda. Gira a la izquierda. En una palabra, a Lotus le importa tu experiencia con el auto. Implacable, desafiante. Un auto que te exige conducirlo bien. Y cuando lo hagas, verás... ...por qué tanto al por otro. No te dices, no te dices, no te dices. 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 No te dices. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no tiene dirección asistida, así que realmente puedes sentir el camino. Un vehículo genuinamente... ...emocionante, que no teme pedirte que lo tomes en serio. En 400 metros, gira a la izquierda. ¡Gira a la izquierda! ¡Dá vuelta cuando sea seguro! ¡En 100 metros! ¡Gira a la izquierda! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y con los rumores del lanzamiento de dos nuevos autos en 2020, Lotus parece listo para convertirse en el referente de la experiencia de autos deportivos del siguiente siglo. ¡Suscríbete al canal! 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 En 400 metros llegarás a tu destino. ¿Qué es el Ford Escort? ¿Qué es el Ford Escort? Este fue un auto diseñado únicamente para Rally, con un poderoso motor de inyección Crossworth BDE de 1790 cc. Este fue un auto diseñado únicamente para Rally, con un poderoso motor de inyección Crossworth BDE de 1790 cc. No estuvo mal, pero podría ser un poco más... majestuoso. Este fue un auto diseñado únicamente para Rally, con un poderoso motor de inyección Crossworth BDE de 1790 cc. ¿Qué es el Ford Escort? El RS 1800 trajo a casa 17 campeonatos mundiales de Rally para Ford. Así que claro, Ford se propuso diseñar uno mejor. El RS 200 Evolution fue el resultado de sus esfuerzos. Un auto para Rally diseñado para una sola cosa, ganar el Grupo B. Con un motor sobrealimentado Ford Crossworth BDE de 1.8 litros y tracción en todos los neumáticos, el RS 200 tenía quizás la mejor plataforma de suspensión de su época. Afortunadamente, Ford construyó más de 200 como parte de los requerimientos de homologación para el Grupo B. Así que con un poco de suerte, aún puedes encontrar algunos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!